La idea es jugar con gente muy rápida por banda, con gente que se suelte de la mitad de la cancha y tratar de tener en el área contraria 5 o 6 jugadores en esta posición ofensiva. El Cúcuta Deportivo iniciará sobre las 7 y 30 de la noche en el Estadio Ditaires de Itagüí, el segundo semestre ante Águilas de Río Negro. Un duelo de 6 puntos por la tabla del descenso. Los motilones tendrán el debut de su cuerpo técnico encabezado por Pablo Garabelo y el jugador David Achucarro en la cancha. Un equipo agresivo en todos los sectores de la cancha, que pueda recuperar la pelota en zona 3 o zona 1 de ellos, según como usted lo viera, sino que no esperar, ir sobre la pérdida. Necesitamos tener presencia en el área con John Agudelo, con la presencia de los laterales. Necesitamos cambiar ese chip de ser un equipo que sostenga el partido los 95 minutos, no un tiempo y esperar. Uno de los titulares ante el equipo antioqueño es el volante Harrison Mancilla, quien afirma que desea empezar con buen pie este campeonato. Creo que hicimos una gran pretemporada en donde nos preparamos a conciencia, donde hicimos las cosas bien, ahora a plasmar todo esto que se hizo en el terreno de juego. Nosotros vamos a ir a esa cancha de hacer nuestro juego, a traernos la victoria de la mano de Dios. Sabemos la responsabilidad que tenemos al comienzo de este torneo. El grupo está muy motivado, muy ansioso por este inicio y bueno, esperemos Dios mediante traernos los tres puntos. Pues nuestro objetivo es disfrutar el juego y obtener los tres puntos, que es lo que siempre uno busca. Los últimos cuatro partidos entre estos rivales arroja dos victorias del Cúcuta Deportivo, un empate y una victoria del Onceno Montañero. La alineación más probable esta noche sería con Chaverra en el arco, Obando, López, Achucarro y Duarte en la zona defensiva. Mancilla y Chica como volantes de marca, Hernández como volante mixto, Pérez y Miranda volantes creativos y de salida por los costados. Y Agudelo en el ataque. El juez del partido será Luis Sánchez del departamento del Valle del Cauca. Teleclic Noticias.